Aprende español con Om Nom ¡Hola, Om Nom! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Guau! ¡Caramelos! ¿Verdad que los caramelos te hacen súper feliz? Si te gusta estar feliz, aplaudirás. ¡Se están moviendo! ¡Está saltando! ¡Eh! ¡Muy buen salto! ¡Uy! ¡Cuidado! Venga, inténtalo otra vez por el otro lado. ¡Uy! ¡Venga, otra vez! Pero bueno. ¡No te desanimes, Om Nom! Si enfadado estás cuenta del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Oh! Si te encuentras triste, pronto pasará. No estés triste, Om Nom. La esperanza es lo último que se debe de perder. ¡Mira, Om Nom! ¡El caramelo! ¡Al final vas a poder comer tu ansiado caramelo! ¡Bien! ¡Hasta la próxima! ¡Om Nom, amigo! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Om Nom? ¡Eh! ¡Despierta! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola, Om Nom! Tengo algo muy importante que decirte. Por cierto, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿Una televisión? ¿Un libro? ¿Una cómoda? ¿Unos cuadros? ¿Un sofá? ¿Un sofá? ¡Cómo mola! ¡Hala, una alfombra! Sí, me parece que estás en el salón. ¡Om Nom, que tengo algo que decirte, recuerda! ¿Eh? ¿Dónde te has metido ahora? ¿En una caja encima de un armario? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy bien, qué gusto, ¿verdad? Comer fruta. ¡Una manzana! ¿Os gustan las manzanas? Parece que sí que le gusta. No me extraña, porque son perfectas para esta época del año. ¡Guau! ¡Menuda música más bonita estáis haciendo, Om Nom! Tú y tu amiguito sois realmente unos artistas. ¡Mira, Om Nom! ¡Unos plátanos! ¿Te gustan los plátanos? No sé por qué. Me parece que esa cara es de que sí te gustan, ¿verdad? Sí. Definitivamente te gustan. Bueno, bueno. ¿Cuál será la siguiente fruta? Eh, eso no parece una fruta. Más bien un caramelo, Om Nom. Sí, es un caramelo. ¡Ey! ¿Qué ha pasado con el caramelo? Ahora es una pera. Preguntémosle al monstruo si le gustan las peras. ¿Te gustan? No parece que le gusten mucho las peras. No, no le gustan. A ver, a ver, a ver qué fruta es la siguiente. ¡Uy! ¡Una naranja! ¿Te gustan? ¡Uy! Pues no parece que le gusten mucho. No, no le gustan nada. ¿Te gustan las manzanas? ¿Te gustan las manzanas? No, definitivamente no me gustan nada. No, definitivamente no me gustan nada. ¿Y te gustan las naranjas? Menos me gustan, menos no, no y no. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Omnum! Te ves un poco perdido. ¡Mira! ¡Es un lápiz! ¿Qué hace aquí? ¿Está dibujando algo? ¿Es un avión? ¿Es un Superman? ¿Es un pájaro? ¡Muy bien! ¡Mira! Rosa y amarillo. Omnum, está volando. ¡Mira! A los pájaros les encanta volar por el cielo y viven en las copas de los árboles, donde hacen un nido que llamarán su hogar. Ahora sigamos, Omnum. ¡Oh! ¡Es el lápiz otra vez! ¿Qué está dibujando ahora? ¿Un círculo y un triángulo? ¿Un dinosaurio? ¿Un pollo? ¡Oh, qué tonta! ¡Es un pez! Los peces viven en el agua. Les encanta nadar en los océanos, los mares y los ríos. ¡Oh! ¡Cuidado, Omnum! Trata de no chocar con cosas. ¿Es una flor? El sol. Con piernas. ¿Una serpiente? ¿No? ¡Ah! ¡Es un... ¡Oh! ¡Un león! ¡Oh! ¡Cuidado, Omnum! No te le acercas mucho. No queremos que te coma para su merienda, ¿verdad? El león es el rey de la selva. Y vive en una cueva, que se llama su guarida. ¡Ah! ¡Oh! No te preocupes, Omnum. Su rugido es peor que su mordida. Mira, Omnum. ¡Rápido! ¡Rápido! Es para ti. Vámonos de aquí. ¡Estás volando! ¡Mira qué bien, Omnum! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Aprendamos los colores secundarios! Este es rojo. Este es azul. Vamos a mezclarlo. ¿Qué color es este? Rojo. Y azul hace morado. Este es amarillo. Y rojo de nuevo. Vamos a mezclarlos. Amarillo y rojo. Hacen naranja. Esto es rojo de nuevo. Y verde. Mézclalos. ¿Qué color es este? Rojo y verde. Hacen marrón. Blanco. Y rojo. Vamos a mezclarlos. ¿Qué color es este? Blanco y rojo. Hacen rosa. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Fútbol Ténis Golf Basketball Voleibol Hasta luego Fútbol 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 ¡Aprende el tiempo con Om Nom! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Oh, guau! ¿Qué va a pasar? Creo que va a ser más calor. ¡Cuidado, Om Nom! ¡Guau! ¡Ah, ah, ah! ¡Verano! ¿No hace demasiado calor? Giremos la rueda otra vez y cambiemos el tiempo. ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Oh! Creo que va a ser más frío. ¡Invierno! ¡Muy bonito! ¡Casi es tiempo de Navidad! ¡Guau! ¡Gran trabajo! ¡Giremos la rueda otra vez! ¡Guau! ¡En este tiempo las flores florecerán! ¡Es tiempo de primavera! ¡Guau! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Om Nom! ¡Sigue! ¡Guau! ¡Aquí de las hojas caer! ¡Es otoño! ¡Sí! ¡Ya hemos pasado todas las estaciones! ¡Ahora es un tiempo mágico! ¡Bonito! ¡Guau! ¡Es el tiempo perfecto para una buena siesta! ¡Hasta luego! ¡Buen trabajo! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lento! Rápido, lento. 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 Aprender formas. Rápido, lento. Rápido, lento. Rápido, lento. En una porción de pizza. Un sombrero de fiesta. Círculo. ¿Dónde lo vemos? En un caramelo. En un reloj. ¡Cuadrado! ¿Dónde lo vemos? En una galleta. Rebanadas. Azul. Rosado. Verde Naranja Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Círculo Estrella Triángulo Cuadrado Uno Un tiburón Uno Dos Dos medusas Uno Dos Tres Tres peces espada Uno Dos Tres Cuatro Cuatro estrellas de mar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco rayas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis cangrejos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Siete caballitos de mar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Ocho peces dorados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Nueve Tortugas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Diez Diez Camarones Buenos días Omnum ¿Cómo te encuentras hoy? Eso parece muy divertido ¿Qué son cucuruchos? ¡Me encantan! ¡Ey! Eso parece una pelota de fútbol Una bola azul de helado ¡Rosa! Uno Dos Dos Bolas rosas de helado ¡Guau! ¡Amarillo! ¡Mi color preferido! ¡Una Dos Tres Tres Bolas amarillas de helado Omnum ¿A dónde te vas? ¡Morado! Una Dos Tres Cuatro Cuatro Bolas Moradas De helado ¡Ey Omnum! ¡Mira! ¡Es tu color! ¡El verde! Una Dos Tres Cuatro ¡Cinco! ¡Cinco bolas verdes de helado! ¡Guau! ¡No parece que sea muy buena idea! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Adiós! Buenos días, Omnum ¿Qué estás haciendo? No me digas que vas a echarle nata a ese trozo de tarta de chocolate ¡Uy! ¡La tetera, Omnum! ¡Cuidado! ¡Eh! Parece que un bichito muy misterioso se ha colado encima de la tarta ¡Sí, Omnum! Parece que te han robado el trocito de nata ¡Hm! Es un bichito que parece una araña, pero tiene seis patas en lugar de ocho ¡Ey! ¡Qué suerte un caramelo! ¡Eh! ¡No lo quieres! ¡Pobre Omnum! ¡Pero no le quites el trozo de nata! ¡Devúlveselo! ¡Es de él! ¡Vamos, Omnum, que ya lo... ¡Eh! ¡Pero bueno, otra vez! Este bichito es un poco travieso ¡Venga, hombre! ¡Devúlveselo! ¿No ves las ganas que tiene de comerlo? Pues ahora resulta que se esconde debajo de la mesa ¿Y ahora dónde irá? ¡Uy! ¡Corre, Omnum, que ya lo tienes! ¡Ánimo! ¡Se te ha vuelto a escapar! ¡Ay! ¡Menudo golpe! Y aún así se vuelve a ir ¡Omnum, el bichito está debajo de la sartén! ¡Venga, corre! ¡Ey! ¿A dónde se va? ¡Está encima del cuadro! ¡Omnum, el bichito está debajo de la sartén! ¡Y ahora encima del sofá! ¡Está debajo del espejo! ¡Cuidado que huye! ¡Y ahora encima de la alfombra! ¿Dónde se habrá metido? ¡Uuuh! ¡Resulta que ahora está debajo del cuadro! ¡Y ahora para despedirse está encima de la mesa! ¡Hasta luego! ¡Buenos días, Omnelli! ¡Buenos días, Omnum! ¡Menudo día más espectacular hace hoy! ¿Verdad? ¡Ey! ¿Queréis jugar al fútbol? ¡Muy buena idea, ¿verdad? ¡Venga! Hoy tenemos como invitados a nuestros amigos los cangrejos. ¡Grantes jugadores de fútbol! Bueno, Omnum, si llamas a eso, jugar al fútbol, creo que tenemos un problema. Comparte un poquito el helado. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡No me ha dado tiempo ni a decirlo! ¿Queréis montar en bicicleta? ¡Claro que sí! ¡Qué buena idea, como siempre! ¡Ey, Omnum, no tengas morro! ¡Lo está haciendo todo Omnelli! ¡Dale a los pedales, que si no, no puede ella sola! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Qué queréis que hagamos ahora? ¡Uy! ¡Un charco! ¡Ya sé! ¡Vamos a saltar un poco encima del agua! ¿Te animas, Omnelli? ¡Venga! ¡Ahora vamos a jugar con el patinete! ¡Bien! ¡Uy! ¡Estoy súper divertido! ¡Más rápido! ¡Uy! ¡Cuidado que te caes! ¡Oye, se te da súper bien! ¡Eres un súper especialista del patinete! ¡Uy! ¡Estás bien, Omnum! ¡Menos mal que tenías casco! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver! ¡Cuántas máquinas! ¿Entonces quieres jugar con esta máquina? ¡Uh! ¡No funciona! ¡Pero bueno, qué mala suerte, ¿verdad? Bueno, ya que no funcionan, ¿qué os parece ir al lago y bañarnos en el lago? ¡Buena idea, ¿verdad, Omnum? ¡Venga, vamos para allá! ¡Uy! ¡Creo que te has confundido! ¡Eso es! ¡Mucho mejor con las gafas! ¡Al agua, patos! ¿Qué es eso? ¿Es un barco? ¡Vamos a comprar algo de comida! ¿Qué es lo que te apetece que hagamos después de comprar? ¿Bailar? ¡Venga, vale! ¡Vamos a bailar! ¡Eso siempre es súper divertido! ¡Guau! ¡Menudo ritmo, chicos! ¡Se nota que lleváis el ritmo en la sangre! ¡Guau! ¡Estupendo! ¡Hasta luego! ¡Yi-ha! ¿Qué tal estáis, colegas? ¡Bienvenidos al árbol de los caramelos! ¡Hola, Omnum! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Exacto! ¡Estáis en el desierto! ¿Qué es eso? ¡Parece una máquina de caramelos! ¡Guau! ¡Una moneda de oro! ¡Vamos a por el caramelo! Por cierto, Omno, no olvides que este caramelo es para Omnelli. Tú ya tuviste ayer tu caramelo. ¡Ya está! No olvides que es el caramelo de Omnelli. ¡Así que dáselo! ¡Era la moneda de Nelly! ¡Así que es su caramelo! ¡Pero bueno! ¡No seas así! ¡Compórtate! ¡Dale el caramelo a Omnelli! ¡Oh, oh! ¿A dónde se va? ¡Se va afuera! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Le está saliendo algo! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Eso mismo estoy pensando! ¡Podría ser un árbol de caramelos! ¡Guau! ¡Muy buena idea, Omnom! ¡Echémosle agua para que crezca mucho, mucho, mucho! ¡Un poquito más! ¡Esto parece que está creciendo hoy! ¡Madre mía! ¡Sí que ha crecido! ¡Guau! ¡Se trata de un árbol gigante de caramelos! ¡Sí, me temo que vamos a tener que trepar todo el árbol para poder agarrar el caramelo! ¡Y parece que te ha tocado a ti, Omnom! ¡Vamos a por ello! ¡Arriba, arriba! ¡Lo tienes! ¡Eh! ¡Recuerda que es el caramelo de Om Nelly! ¡Así que dáselo! ¡Omnom, muy bien! ¡Eres el más dulce de todos los amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Ey, Omnom! ¿Qué tal estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Ah! ¡Vale! ¡Vas a echar un poco de nata a la tarta! ¡Qué cosa más deliciosa! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡La tetera está sonando! ¡Uy! ¿Qué le ha pasado al trozo de nata? ¡Le han salido unas patas! ¡Pero si está ahí! ¡Está huyendo! ¡Eh! ¡Muy bien! Eso que hay ahí al fondo es una silla. ¡Una araña es una araña, Omnom! Y eso que está al lado de la silla es una mesa. ¡Una araña un poco mala! ¡Se ha llevado la nata de Omnom! Y ha chocado contra la puerta. ¡Hombre, Om Nelly! ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué tal estás? ¿Qué es lo que haces? ¡Ah! ¡Te estás poniendo muy guapa! Om Nelly se está mirando al espejo. ¡Ay, Omnom! ¡Qué bruto eres! ¡Cuidado, Om Nelly! ¡Que va Omnom a todo meter! ¡Ay! ¡Menudo golpe, chicos! ¡Y la araña ha conseguido escapar! ¡Eso es una pared! ¡La pared de la casa! ¡Y eso un cuadro! ¡Esta araña es un poco traviesa! ¡Más os vale que unáis fuerzas para poder ganarla! ¡Eso de ahí es una caja! ¡Eso de ahí es una lámpara! ¡A ver Om Nelly qué encuentra! ¡Eso de ahí es una cama! ¡Muy bien, chicos! ¡Venga, a por ella! ¡Vosotros lo podéis conseguir! ¡Uy! ¡Venga! ¡Que ya lo tenéis! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Menudo golpe! ¡Y además ha conseguido escapar por la ventana! ¡Ay! ¡Qué mala suerte, chicos! ¡Ay! ¡Anda! Si ha ido a darle el trocito de nata a su amiguita Bueno, no ha estado tan mal ¡Eh! ¿Tienes una idea, Om Nelly? ¡Oh! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡A por la tarta! ¡Ay, ay! ¡Qué día más tranquilo! Vamos a tener hoy en el bar Espero que tengamos alguna visita, Om Nom ¡Bien! Acaba de aparecer Om Nelly ¡Vayamos a saludarla! ¡Adelante, Om Nelly! ¡Estás invitada! Tenemos además una carta nueva Con recetas increíbles ¿Qué será lo primero que quieras comer? ¡Ah! ¡Vale! ¡Una zanahoria! ¡Marchando una zanahoria! ¡Verdad que está buenísima! ¡Porque las zanahorias son muy sanas y muy buenas! ¡Una araña buena! No parece que le haya gustado mucho, Om Nom ¿Has asustado a Om Nelly? La araña no se come ¿No tengas una idea como la de antes? Vale, eso sí ¡Un tomate! Estoy segura que a Om Nelly le va a encantar Sí, exacto Lo que imaginaba Le ha encantado el tomate ¿Una salsa picante? Bueno No tiene buena pinta Pica demasiado Parece que no le ha gustado mucho, ¿verdad? Mmm... ¡Piensa, piensa! ¡Ah! ¡Un brócoli! Veamos si le gusta el brócoli ¡Te lo ha quitado de las manos! Eso tiene pinta de que le va a encantar Y sí, parece que le ha encantado No ha dejado ni un trocito ¿Una manzana con gusano? ¿Estás seguro? Bueno, vale Veamos qué dice Om Nelly Claro Lo que imaginaba No le ha echado nada de gracia No son muy ricas las manzanas con gusano ¿Patatas? Esto sí que pinta bien Riquísimas, Om Nom Te han quedado deliciosas Porque las patatas son buenísimas Una magdalena ¿Una magdalena de patata? Bueno, a ver Om Nelly si está abierta este tipo de comida No, no parece que le guste nada Las magdalenas de patata no molan nada Las zanahorias Los tomates El brócoli Y las patatas son alimentos ricos y muy saludables Las arañas Las salsas picantes Las manzanas con gusanos Y las magdalenas con patata No, no son nada deliciosas Hasta la próxima Ahí se encuentra El archienemigo de Om Nom Y Om Nelly ¿Qué es lo que pretenderá hacer? Parece que ha agarrado a un pobre pececito como prisionero Hmm, me pregunto qué es lo que querrá hacer con él De momento, tiene una cabeza Una Así que todo va bien ¿Creéis lo mismo que yo? ¿Que algo malo, malo, malo va a suceder? ¿O no le ha puesto dos piernas? Una Y dos Tiene dos piernas Ay, ay, ay Que esto no pinta nada bien Se está convirtiendo en un monstruo terrorífico Que tiene una tripa enorme Y parece que no se ha rendido Que continúe haciendo sus maldades Y le ha puesto tres manos Una Dos Tres Tres manos Ay, esto no parece acabar nunca ¿Qué será ahora? Cuatro brazos Uno Dos Tres Cuatro Ay, cuatro brazos Este monstruo es un monstruo terrorífico Gigante Y muy, muy malvado Uy ¿Y ahora qué es lo que está disparando? ¿Pirañas? Hasta la próxima Colegas Música ¡Ah!